Buenos días amigos, les habla Juan Carlos Clavijo Niño Licenciado en Educación Física Representante también del Club Fox Baicota Le hacemos la invitación para este 2 de octubre A nuestra primera competencia y copa Fox Baicota Esperamos que puedan acompañarnos Categorías desde los 2 años hasta los 6 años ya en pedales 50 mil pesos tiene el costo Con medallas para todos los participantes Trofeos para los 3 primeros Refrigerios y sorpresas para todos Muchas gracias El lugar, Parque Principal Luis Carlos Galán Sarmiento